Siempre me cruzo con imbéciles que me dicen que el peor error que hemos cometido fue echar a los ingleses cuando vinieron a invadirnos. Yo les digo que no, que esa invasión fue sumamente exitosa y persiste hoy día si no nos explica cómo somos en todo el continente americano 70 republiquetas bananeras divididas en donde todos hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura y la misma religión. Aprovechemos esta Semana de la Hispanidad para aprender acerca de todo esto. Soy Quique Romero desde Buenos Aires, Argentina.